Hola que tal amigos, yo soy Daniel Augustos, el día de hoy traigo un video diferente, quiero compartirles algo que vivimos en Ciudad Victoria, en la semana de la juventud, la resistencia, quiero saludar a los pastores, saludar a los líderes de la iglesia Luz para las Naciones, que tuvieron a bien invitarnos, y gracias por todas sus atenciones, la pasamos super bien, disfrutamos el tiempo, conocimos nuevos amigos, y bueno, espero verlos pronto, a ustedes y a todos nuestros amigos de Ciudad Victoria, esperen pronto noticias que vamos a andar por allá, yo soy Daniel Augustos, y apruebo este video, y quiero decirles que, amigos de Ciudad Victoria, las plautas son de maíz. Hola que tal amigos, como están, yo soy Daniel Augustos, y ella es... Daniel Gallego Viene grabando, vamos directo a Ciudad Victoria, Tamaulipas, Tamaulipas in my heart, y vamos al congreso, bueno, a la semana de la juventud, la resistencia, la iglesia Luz para las Naciones, venimos acompañados nada más y nada menos que de la catedral, escuchen eso. Amigos, les mando un abrazo, me da mucho gusto conocer su música, y saber que saben quién soy yo, y como verán, vengo con mis lentes de Bad Bunny Baby, y mi cabello de CR7. Bueno, vamos a estar grabando el evento, lo que vivimos, vamos a estar dos días compartiendo, y vamos a ver que es lo que el señor tiene para nosotros, va a estar chido, va a estar con todo, llevando regalitos, pero, no digo, y, eso es todo, nos vemos, disfruten de este viaje. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡No manches! Me tenían harto, neta. ¿Cuántas les eran? ¿Cantos? ¿Cinco? Eran como cinco, si no es que seis, me atrevo a decir que eran seis, tres camiones que iban pegados y no dejaban pasar. No manches, sí nos trajeron como veinte minutos yo creo. No manches. No, no, no. Nos traían a treinta kilómetros por hora en la camioneta. Digo, en la camioneta. Por fer, hermano. En la carretera. Ay, pero ya, por fin. ¡Tengo hambre! Hola, ¿qué tal, amigos? Según yo estaba grabando, pero no grabé. En resumen, ya llegamos a Victoria y vamos a ir a comer. Y no digan nada, pero, miren, traemos regalitos de apostólica, papá. Apostólica, apostólica. Para algunos, para ver si son fans destacados. Y vamos a ver al Pepe Pollo que nos va a invitar de comer. También le tengo un regalo, pero no le digan. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Mírenlo. El mismísimo, el mismísimo. Ay, no se ve porque está con tragos. Hasta luego, hermano. Miren nomás lo que nos vamos a comer. Y con toda la familia, la familia pastoral, hermano. M disfrutando de... Así nos recibe Ciudad Victoria. Está caliente. Nomás no me traigan flautas de harina, por favor, eso sí no. Amigos, estamos en Ciudad Victoria y... Quiero que escuchen la respuesta a la siguiente pregunta que voy a hacer. Pepe Pollo, ¿las flautas de qué son? De harina. No te pases. Es congreso. Semana de la Juventud. No es un congreso. No. Semana de la Juventud. O sea, un congreso son un día. Una semana es una semana. Aunque de hecho solamente lo hicimos de miércoles. O sea, en realidad no es una semana, es media semana. Se le dice... Antes era de lunes a domingo tradicionalmente la Semana de la Juventud. Sí era la semana. Pero poco a poco se fue perdiendo el sentido y nomás lo hacen viernes y sábado. O sea, ya no hay valores. Sí, el pastor nos puso el reto. Es la primera semana que tenemos de la juventud en la iglesia. Y no es semana. No. Y lo aumentamos de miércoles a sábado. Miércoles a sábado. Excelente. Y tenemos ya listos. Amy está acá atrás. No sé qué está haciendo, pero ahí está atrás. Checando la agenda. ¿Checando qué? La agenda de SNTV. Checando la agenda de SNTV. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Capital de Tamaulipas. ¿Es cierto que los de Victoria se sienten regios? No. No. ¿No? Bueno, este... Bueno, tú no. Yo no. Bueno. Pero algunos hablan como regios. Algunos y algunos precios. Algunos precios. Y andan haciendo aquí cabritos y todo. De hecho, los de Tamaulipas hablamos... Aquí de Victoria hablamos muy golpeados. Parece que estamos de los lados. ¿Es cierto que Ciudad Victoria la puedes cruzar en una sola avenida? A veces. Te digo porque es lo que la gente me dice. No es porque yo esté en contra de ustedes ni los quiera ofender. Sí. Es que, mira, por ejemplo. Lo que es el centro. Ajá. Está chiquito. Te lo avientas caminando el centro. Ajá. O sea, sí es correcto que Victoria es... Sí. Se atraviesa una avenida y con eso ya conociste a Victoria. Sí, pues el centro es lo único. Es lo que vas a visitar, el centro. Oye, ¿tú eres de aquí? Sí. Naciste aquí. Nací aquí, en Ciudad Victoria. Amaná. Siempre, siempre quise cantar esa canción. Es otra versión, pero... Un, dos, tres, ¡vamos! Un, dos, tres, ¡vamos! ¡Vamos! Felicitas celebradas y victoria. ¡Vámonos! ¿Cómo? Felicitas celebradas y victoria. O sea, un maíz de los jóvenes de mi... Me siento muy muy contento de estar aquí, veo caras nuevas. Veo algunas caras conocidas. Eso, oye. Entonces uno dice, vamos levanta las manos y las levantas. Te levantas tu ofrenda. Te levantas el diezmo, lo recoge. Me das la bienvenida a los nuevos. Te calculas los anuncios, oras por los enfermos. Te pones la frente, te caes, te levantas. Y... Llega a las diez para las doce. Y dice, ay Señor, ya mejor me siento porque ya me dolió. Señor... Todo un pacho por sin ningún lado. No, 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 no. Y tú solo te das el tono y tú solo te desafinas. Te composes que el Señor ve el corazón y no escucha nada. Y dan las doce de la noche y dice, mejor Señor, voy a hablar acostado. Y llega la hora. Un cantico nuevo que se hace el oye más viejo que nada. Parece ser para que vamos. Ay, no, ay, no, 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 no. Me dormí orando. ¡Qué paletas! Me dormí orando en los brazos de papá. Y luego nos sentimos acá. ¡Háblame papá! El que está hablando acá, entonces, ¡háblame papá! Con ustedes, Gabriel, Gabriel Nava. Gabriel Nava. Él es relevante. ¿Saben cómo lo sé? Vean. Wow. Hashtag. Come on. Hashtag, yeah, come on. Wow. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Y aquí, el ciervo que siempre se quiere ocultar. El ciervo. ¡Salud! Él es relevante porque ya está. Tenillo blanco. Tenillo blanco. Fila, papá. Fila. Come on. Come on. Come on. Let's go. Al avance. Al avance. Eres relevante si traes tenis blanco. Tenis blanco. Tenis blanco. Tenis blanco. Relevancia al por mayor. Ve esa camisa con cierre. Con cierre. El botón. Bolsa. Pulserita. Pulserita. Hashtag, relevancia. Hashtag, let's go. Let's go, let's go. Amigo, ellos, déjenme decir, ellos son del grupo uno mismo. Como, la neta, tocan con Tokio, Honda y Kawasaki. Entonces, ya están yendo. Grabé, grabé un poquito. Pero, amigo, ¿dónde los pueden encontrar? Habítate acá una palabra profética. Danza la hora. Hola, pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube. ¡Espera! ¡Más! Diagonal, uno mismo, música. En Instagram, uno mismo, guión bajo. Guión bajo, nombre, guión bajo. Y en Facebook, como uno mismo. ¿Y Spotify también? Este, pronto ya vamos a sacar nuestro primer sencillo. Enciendes mi corazón. Come on, come on, wow. Let's go, let's go, let's go. Bueno, acá está toda la banda. Veanlo, veanlo, veanlo. Sí. Yo soy el recortecable. Sí. Pero es importante, tu servicio es importante, baterista. O sea, amigos, vean la relevancia que hay. Snap back. Come on. Come on. Vean. Esto, esto es lo que, esto es lo bueno del música. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Sí, amigos, estamos terminando el día de Semana de la Junta. Hemos pasado muy bien. La neta, tienen que escuchar a estos compas. ¿Sí o no? Sí, la verdad, tocaron muy franco. Y la neta, se fluye con todo. Amigos que están organizando algún congreso, contáctenlos. No se van a arrepentir. ¿Ya nos van a parar? Ya. Ya les pasé el número de cuenta. El número de cuenta. Let's go, let's go. Este bro, ¿dónde te pueden encontrar? Pueden encontrar en redes sociales como Gabriel Nava RMZ Ramírez, abreviado. Porque hashtag, relevante. ¿Diseñado? ¿Subes diseños? Sí, subes diseños. También pueden seguir en The Chrome Creative. Aquí va a estar mi cuenta cartígola. ¿Dónde va a estar? ¿Aquí? Aquí. Daniel, aquí lo voy a poner. Le voy a mandar al usuario, para que lo pongan. Let's go. Let's go. Hashtag, bien amiga Carla. Bien creativa, relevante. Bien relevante. ¿Qué son? ¿Novios? ¿Novios? No, no, no. Camaradas del servicio del señor. ¡Ay, ay, ay! Yo profetizo sobre huesos secos. No, 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 no. Es ver a mí. ¿También eres diseñadora? Sí, también diseña, también diseña. Let's go. Let's go. ¿Cómo te pueden encontrar? Guión bajo Carla Lara. Guión bajo es lo de hoy, gracias. Guión bajo, ¿quién usa guión bajo? Los seres humanos normales. Guión bajo no es relevante. Punto. Tal vez. El punto tal vez sea relevante. Tal vez sea relevante. Bueno, vamos aquí. Todos ya están despidiendo. Gracias. Juventud extrema. Aquí ven aquí. Están recibiendo palabras. Los novios. Los novios. Los novios. Los novios. Los novios. Los novios. El noviazgo no es bíblico. El matrimonio. El matrimonio. Come on. Come on. Hashtag matrimonio. La neta, estuvo con todo. Si están viendo este video, vénganse mañana al último. Y, bueno, ¿hayme algunas palabras? Este, no, de hecho tengo que hablar contigo. Tienes que hablar conmigo. Ok, bueno. Respecto a la gente. Ah, sí. Vamos a cenar. Adiós. Estamos aquí directamente desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Nuestro amigo y hermano en Cristo, Daniel TV. Hermano, bienvenido. Aquí ha sido invitado a la Iglesia en Luz para las Naciones. ¿Cómo ha sentido el recibimiento a la Iglesia? Lo he sentido bien. Tengo una duda. ¿No? No. Pues, cortamos. ¿De dónde viene? La ciudad madre es la voz. Ok. Yo leía en Miami. Yo leía en Miami. Yo leía en Miami. Yo leía, collะio. Y mi amor de aquí. Y yo leía en Miami. Me estoy aquí. Mami. Tú y él. Nicodate. Una. Una. Dos. Hola quien tal Dios bendiga, mi nombre es Damari Is Soviets. Agradecemos a Dios la oportunidad, que nos da de estar aquí en Iglesia en Luz para las Naciones y con el hermano Daniel Terrier. Vamos a hablar. Bien, vengo desde Monterrey, vengo de Ciudad Padre de Tamaulipas, estoy de aquí, para los que no saben, vengo del puerto, vengo de Jaiba, pero de allá vengo. Muy bien, hermano, cuénteme por favor, ¿cómo has sentido el procedimiento de la iglesia de los programas? La verdad, excelente, honestamente no pensé que tantos me conocieran aquí, pero pensaba que nadie lo creía, pero me han recibido súper bien, me han regalado un bonito, un chocolate, y todos los han tratado de excelente, en casa, y la niña. Muy bien, hermano, y bueno, ¿qué pasa que usted le puede dejar a la congregación, pero sobre todo, a los jóvenes de juventud externa? Yo les puedo consejar que usen sus talentos para el servicio de Dios, hoy muchos dicen que no tengo esto, pero no todos quieren usarlo para la iglesia local, el reino de Dios, para bendecir sus ciudadanos. Así está grabando, sí, hola amigos, ¿cómo están? Ya nos vamos al último día. De nuestra participación, vamos a la Iglesia Luz para las Naciones, la Semana de la Juventud, la Resistencia, si tú estuviste ahí, mándanos fotos a nuestra página de Facebook, me puedes encontrar como sueldo en el TV, o mándame un mensaje directo en Instagram, y nosotros vamos a publicar esas imágenes. Amy, ya, bien lista, vamos a preparar, ay, traes los rojos, traes los de Marty McFly, los del Power, miren, con estos cae el fuego, y ya nos vamos, estamos listos. Ahorita nos vemos. Este canto lo escribí un día que estaba en la cantina. Aquí está, yistant, y yo Si no, está contando conmigo le digo, Borracho, ven a mí. Sino que, son hombres, le dicen Canta, hoy no más. Saquero, bájate de ahí. Porque a tu casa voy a ir. Ven a notarnos. Siempre quise hacer eso Estas guitarras le sentamos en el madero Ok, quiero que lo canten conmigo si se lo saben ¿Saben el canto de Digno? Sí Tengo una mamá Porque sé Cada que te encuentras La soja de momia que te secas Es por un corazón Levantado Una y otra vez Oigan esto No hay nada que me enamore más Vamos a hacer algo diferente ¿Qué les parece si apagamos esta luz? Porque unos quieren llorar pero la luz no lo deja Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez No hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hazme suspirar No hay nada que me enamore más 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 Solo ante ti yo creí ¡Ahorita no, joven! ¡Ahorita no! ¡Ahorita no! No sé cómo hacer esto. ¡Es Daniel! ¡Miren, Daniel! Ya está practicando. ¡Qué ole! La técnica. ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Cero tengo! ¡Está bien! ¡Me echavo! nos vamos, Daniel. Ya. Gracias a todos. Un gusto estar con ustedes. Gracias por habernos saludado. La verdad, no pensé que tanta gente nos conociera. Y bueno, pasamos un tiempo súper chido. Gracias a los pastores de LS Luz para las Naciones. Gracias Pepe Pollo por la confianza. Y bueno, esperamos verlos pronto. Ya nos vamos a nuestro querido Ciudad Madero. No somos de Monterrey, como por ahí vieron en una entrevista. Saludos a Maris, la entrevistadora que nos dijo que somos de Monterrey. Somos de Ciudad Madero. Bueno, ya, larga historia, X. El cifo es que ya vamos a Ciudad Madero. Es que amigos, les mando un abrazo. Nos vemos pronto. Dios les bendiga. Yo soy Daniel Bustos. Y ella es... Amiga Llego. Vamos a despedir ahorita que lleguemos a Madero. Y ya. Bye. Un hermano del que yo te voy a platicar De todas las iglesias ya lo han corrido Nos ha fastidiado ya su forma de hablar El pastor ya lo quiere disciplinar Todos lo conocen como el hermano quejón Porque nunca aporta nada a ese varón Nada le parece y tiene cara de limón Ya digo...